Bueno, tenemos 798 colombianos deportados ya empleados con contrato de trabajo dignamente remunerados, formalizados debidamente. Y tenemos 749 adicionales ya estudiando en el SENA en competencias laborales para que les permitan empleabilidad, porque todavía tenemos mucha oferta laboral, los puestos están. Ahora lo que necesitamos es que la gente se prepare debidamente para acceder a los contratos de trabajo. Aquí vamos. Y es que las consecuencias de este cierre fronterizo han tocado a muchos gremios. Uno de ellos es el gremio de pimpineros. Hoy en horas de la tarde se van a hacer anuncios importantes también de la mano del Ministerio del Trabajo y por supuesto del SENA. Van a plantear algunas soluciones importantes de manera rápida para que los pimpineros también entren en este grupo de ayuda que entrega el gobierno nacional. En los pimpineros hay que ver varias cosas, el balance porque no han funcionado varios acuerdos que se han hecho de tiempo atrás. Ellos sostienen de que el capital semilla eso es muy pequeño, ellos sostienen de que el nivel de capacitación es cursos rápidos, ellos sostienen que los niveles de formalización no tienen seguimiento, eso entre otras. Pero también tenemos que discutir alternativas sobre el comportamiento hoy en el caso de Cúcuta y la frontera sobre la distribución de gasolina. Esto de todas maneras tiene que cambiar con o sin relaciones normales que ojalá sean normales con Venezuela. Pero es pimpineros una oportunidad que depende de una economía más colombiana que evidentemente la venezolana. Un anuncio al final para destacar, el gobierno nacional también les va a entregar un subsidio a aquellas personas, los deportados que en estos momentos no alcancen a ocupar estas plazas de empleo, sino que se quieran capacitar. Quienes se capaciten tendrán un subsidio de 200 mil pesos durante tres meses. Es toda la información que tenemos desde la ciudad de Cúcuta. Continúen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Gracias.